Los grandes eventos culturales que se traen a la ciudad generan ante todo una sensación muchas veces de invasión. De invasión de gente extraña que toma nuestras calles y toma nuestro entorno y nos hace sentir un poquito atrapados en un entorno que nos resulta extraño. ¿Eso qué supone? Eso supone que cuando viene gente con mayor poder adquisitivo que la población original de la ciudad, suben los precios de los bienes de consumo, suben los precios de los alquileres, al ser una zona afectada por el turismo de masas, suben también los precios de los locales comerciales, el tipo de negocios que se quieren atraer a la ciudad, son franquicias, son otro tipo de objetivos. Eso es auténtica dinamita para el pequeño comercio local, para las formas de vida tradicionales que tenemos en las ciudades. Yo creo que la labor de los gestores políticos de una ciudad es procurar que las personas que viven en esas ciudades tengan vidas más cómodas, más dignas, más en condiciones, más fáciles de lo que las tienen en cada momento. Y yo creo que el objetivo de un gestor debe ser siempre ese. Y estamos viendo una cosa que va totalmente a la contra, que parece que el objetivo de todo lo que se programa, de todo lo que se hace para la ciudad, el objetivo nunca es la persona de aquí, siempre es atraer a gente de fuera. Vamos a hacer este evento para que venga gente de fuera a verlo. Vamos a ampliar los horarios comerciales de la hostelería, por ejemplo, para que se beneficien de ello gente que viene de fuera. Vamos a ampliar los horarios del transporte público para lo mismo, para la gente de fuera. Para la gente de aquí parece que no hay nada, es todo para atraer a gente de fuera, eso no es justo. Creo que es bueno que se haga una gestión pública de la cultura, de los bienes, del urbanismo, de todo, pensando en las personas de aquí y si aquí tenemos un entorno agradable recibiremos visitas, pero recibiremos unas visitas en otro modelo. Y una de las medidas que se debería tomar, en mi opinión, es frenar de alguna manera a los intereses especulativos privados que se están apropiando de prácticamente todo. Y luego otra cosa que es básica, siempre cuando se habla de macroeventos, cuando se habla de turismo, se habla del empleo que generan. Hay que hablar de la calidad del empleo que se está generando. La calidad del empleo que se está generando es bajísima y no hay sistemas de control para que ese empleo respete los derechos de las personas que están trabajando ahí. Y eso no puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!